de la palabra el asambleísta Daniel Novoa. Saludos al presidente de la Asamblea, abogado Alupe Llori, quien preside esta sesión. Mis compañeros asambleístas presentes el día de hoy y a todos los ecuatorianos que nos observan en este momento. Me encuentro nuevamente entre ustedes con la finalidad de presentarles el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil. El martes de la semana pasada tuve el honor de actuar como ponente de esta importante iniciativa de ley, la cual fue ampliamente debatida por segunda ocasión ante el Pleno de la Asamblea. El objetivo de esta ley consiste en fortalecer el emprendimiento a través de la canalización de las ideas de los jóvenes recién graduados de los colegios y facultades de negocios para crear nuevos emprendimientos que, con el tiempo y un correcto acompañamiento, se convertirán en empresas e industrias que generan empleo, comercio y bienestar. En el transcurso del segundo debate, 15 miembros aportaron con sus insumos y observaciones para mejorar el texto de la ley, en un despliegue de la actividad democrática que caracteriza a este órgano legislativo, lo cual merece mi reconocimiento y agradecimiento. Cumpliendo con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto de ley retornó al seno de la Comisión de Desarrollo Económica, en la cual tengo el honor de presidir para incorporar las observaciones presentadas por ustedes, compañeros legisladores, en el segundo debate. A través de mi ponencia el día 3 de agosto advertí a los presentes que, debido a reformas realizadas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y al Código Orgánico Monetario Financiero, existían inconsistencias dentro del texto inserto en el informe presentado en el anterior periodo legislativo. Y por tanto, solicité que este particular sea tomado en cuenta para la reacción del texto final, criterio que fue compartido por los asambleístas Vilma Andrade y César Rondo. Estas inconsistencias fueron corregidas a través de las modificaciones introducidas al artículo 3º, la disposición a reformatoria 2ª, 3ª, 5ª y 6ª, la eliminación de la disposición reformatoria 7ª, por ser este redundante contexto vigente de la ley. Adicionalmente, en función de la intervención del asambleísta Diego Ordoñez, quien aportó con mejoras a la redacción y el alcance de la disposición general 3ª, estas fueron debatidas en el seno de la comisión e incorporadas en el texto final. Es el momento oportuno para agradecerle a los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, quienes, al saber lo beneficioso y positivo de este proyecto de ley, trabajaron de manera incansable para lograr presentar un texto final en un tiempo récord, por lo cual no puedo dejar de reconocerlo. Finalmente, aprovecho la oportunidad para reafirmarme en mi postura expresada anteriormente al señalar que creo en el emprendimiento ecuatoriano, que creo en los jóvenes ecuatorianos, que creo en las necesidades de crear oportunidades y por eso les pido que compartan esta votación conmigo y que juntos aprobemos esta ley que el Ecuador tanto necesita para que pronto se convierta en una realidad para beneficio de los emprendedores del país. Por esto, señora presidenta, solicito que por secretaría se dé lectura de la moción que he presentado por escrito y se proceda a tomar la votación de la misma. Señor secretario, certifique si la moción ha sido presentada.